Muy pronto llega la tele voy a decirte una cosa un hijo un hijo no tiene precio corazón de madre los amo a todos una nueva superproducción de globo tres madres con realidades muy diversas tres vidas entrelazadas por un oscuro secreto del pasado no me digas que eres nana del hijo de esta embustera por amor de dios telma no digas eso no sé qué pasa pero doña victoria no es embustera ella y su patrón lourdes busca a su hijo hace 26 años esa mujer se robó a mi hijo de allá para acá mi vida entera es correr el mundo atrás de esa mujer telma debe enfrentar una dura realidad yo no puedo morir no puedo mi hijo victoria es una exitosa abogada que encuentra en la adopción la posibilidad de ser madre yo necesito un hijo que me enseñe a ser madre tú me ayudas una historia impactante protagonizada por regina casé adriana esteves taís araujo y las actuaciones de isis valverde murilo benicio nanda costa vladimir brista tiago martín vera holmes y un gran elenco corazón de madre muy pronto aquí en la tele la emoción de estar juntos la emoción de 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 la